Micropigmentación para el vitíligo, opción para cubrir las manchas. Bienvenido a Clínica Estética, Marbella Beauty, uno de los centros más reconocidos, prestigiosos y especializados de España y Unia Europea. Ofrecemos micropigmentación, para el vitíligo, los más avanzado tratamiento, en especial para, tratamiento manchas de vitíligo, antivitíligo, tratamiento contra el vitíligo cura para el vitíligo. Resultados satisfactorios en camuflaje de vitíligo. Clínica Estética Marbella Beauty, siempre con el mejor equipo de estética, y médicos especialistas en medicina estética, con una gran experiencia en estética en Marbella, que harán que puedas conseguir los resultados que esperas tras tu intervención.